...del ejército de tierra. Y el Rey con el uniforme del ejército del aire, saludando al presidente del gobierno. Sí, lleva el uniforme de gala del ejército de la Rey. Sabemos que... ¡Que te bote Chapote! ¡Que te bote Chapote! ¡Que te bote Chapote! ¡Que te bote Chapote! Bueno, pues lo están escuchando perfectamente como nosotros, ese que te bote Chapote que le dedican al presidente del gobierno.